muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de vida extra hoy tenemos como podéis ver el unboxing de la super nintendo mini que ya la tenemos en nuestras manos y ya la hemos podido sacar de la caja y ya hemos podido ver lo que trae primero tenemos ahí el manual de instrucciones que lógicamente pues nadie se va a leer pero que debe venir incluido y aquí empieza ya lo bueno aquí tenemos ya uno de los dos mandos que vienen incluidos en esta ocasión a diferencia de la nes mini donde sólo teníamos uno a nuestro alcance pues aquí tenemos dos el diseño pues lógicamente descalcado al al del mando original y al tacto por lo poco que hemos podido probar hasta ahora pues mola tiene un buen tacto es cómodo y nada que decir aquí lo siguiente que tenemos es la consola en sí como podéis ver es súper pequeñita ya nos imaginábamos y trae todos los detalles de la original el botoncito power que se puede mover hacia arriba y hacia abajo el botón de reset y luego bueno lógicamente la ranura para cartuchos pues no funciona el botoncito este medio tampoco y detrás tenemos la salida hdmi y el puerto para conectarla a la corriente en la parte de adelante pues nos encontramos esta tapa que simula la entrada de los puertos de los mandos originales y es donde en realidad pues los puertos para los nuevos mandos que son iguales que los que llevaba la nes mini muy chula por último lo que encontramos en la caja son un par de cables por un lado está el cable de alimentación que en este caso como el nes mini es usb y nos valdrá cualquier adaptador usb para conectarlo a la corriente y un cable hdmi para conectarlo a nuestro televisor y empezar a jugar sin más esperas y